la cosa, como dicen la gente del campo, para salvarse uno tiene que joderse el otro. Miren, hay un tema que hay que tocar, hay que tocarlo, por lo menos en este programa hay que tocarlo. Ayer hubo un piquete frente a Indotel, ahí tienen ustedes la fotografía. Varias organizaciones entregaron un documento a Indotel pidiendo al presidente Medina y al director de Indotel que no aprueben las ventas de las acciones de este canal que son del Estado Dominicano a un señor que dicen que es un extranjero, que le llaman el fantasma. El señor Remigio Ángel González. Ellos entregaron un documento que tengo acá, hay un grupo de organizaciones que entregaron el documento. El sindicato de técnicos de la televisión, de la televisión, la red de interactivo, el señor Cruz Jiminean, el señor Sergio Pablo Vargas del Fogón de Supra, Fidel Santana del Falpo, el padre Rogelio Cruz, el señor Víctor Bretón del Falpo, varias organizaciones, el diputado Juan Ubiere, el señor Narciso Isaac Conde, bueno, varias organizaciones fueron a Indotel a pedir que no se apruebe la venta de las acciones del Estado en Antena Latina. Recientemente en el Senado se designó a una comisión para que investigue eso y se le dio un mes de plazo a la comisión para que investigue eso bajo el supuesto de que esta venta la acera a los intereses públicos, de que ha sido vendida por debajo de su precio. A este canal y a este programa en particular no le luce quedarse callado como si eso no se estuviera discutiendo. En este programa siempre, siempre, sin importar de que se trate, siempre que hay un bien del Estado que está en negociación y alguien dice que se está vendiendo por debajo de su precio, nosotros lo comentamos, nosotros pedimos que las cosas sean claras. Entonces, no por estar en este canal, nosotros vamos a quedarnos como que eso no está pasando y a cerrar los ojos y a hacernos los locos. No. Conviene al Estado Dominicano y muy particularmente a la Comisión de Licitación de los Bienes de Baninter que cada vez que vende algo o hace algo hay un escándalo. Recuerden ustedes lo de Aster, ¿verdad? Cada cosa que la Comisión de Licitación de Baninter, de los bienes de Baninter, ha negociado, siempre hay un escándalo de que se está canibalizando, de que las cosas no se están haciendo como debe ser. ¿Verdad? Entonces, conviene al pueblo dominicano que es el dueño, conviene a la Comisión Liquidadora, conviene a los que están comprando este bien público, que no a no, que por no hablarlo, no se va a quedar sobre la duda de si esto valía o no valía, si se regaló, si se vendió a Vaca Muerta, como se dice, a precio de Vaca Muerta o si no. Entonces, pero particularmente a nosotros es que menos nos luce quedarnos callados y hacernos los locos como que eso no se está diciendo, porque nosotros, nuestro principal activo en este canal y en este programa ha sido justamente la transparencia. Entonces, esto tiene que ser transparente, es conveniente para todos. Entonces, yo pienso que Indotel, antes de aprobar esa negociación, está en la obligación de esperar que la Comisión del Senado, que fue nombrada para eso, que haga su investigación y el que sabe que ha hecho las cosas bien hechas, no tiene por qué absolutamente desesperarse ni oponerse ni nada de eso. De manera que es saludable para todos, para todos absolutamente, que esto se transparentice, que se vea que si una acción de este canal vale 10 pesos, se vendió por 10 pesos, que se cumplió todo el procedimiento y que la cosa se hizo como debe ser. Y esto es, yo personalmente asumo esto, no soy de la gente que dice una cosa y sobre la otra no dice. Eso se está discutiendo. Ayer hubo un grupo que fue a Indotel, pidió eso, ya lo había dicho José Rafael Vargas en el Senado y ya el Senado había nombrado una comisión que está presidiendo el Senador Tommy Galán y que integra además el Senador de Peravia, Wilton Guerrero y varios otros senadores. Que las cosas sean transparentes como deben ser. Bueno, pues vamos a esperar el resultado de esa indagatoria. Las cosas se aspiran tan transparentes que se ponen en la página de las instituciones públicas. ¿Cuándo? De los bienes públicos se trata. Así que estamos atentos a lo que ocurra con esto y que sea todo clarito. Y ya, eso es un bien para todo el mundo. Nos vamos.